No quieren nada con el bote. Keep it here! Hey! 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 Donnie! Donnie! Hey! 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 Mira para donde se va la esquina. Que tiene de carro? What's wrong with the sleigh? Oh! Damn! Nice! Ah! That's how? Yeah! That's bad! I got it! Good luck! 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 Keep going! Keep going! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Switch it! Keep it! Keep going! Keep going! Look behind you! Good luck! Good luck! So be Matias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Are we red or what are we? We're red, right? ¡Yeah! ¡Yes! Sounds good ¡Awesome! ¡That was just such a good, bad play for the goalie, but I was clean! ¡Hör dos! ¡Bien, early! ¡Hör dos! ¡Hör dos! ¡Señor dos! ¡Hör dos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.